... Es una cosa, estáis tapando. ¿Os estáis tapando? ¿Estáis ahí todos juntos? Que no sé por qué nos ponéis aquí. Ahí hay hueco a la izquierda de Samuel. Aquí a la izquierda. Ahí estáis todos juntos y os tapáis. Donde está Iker. Venga, eso es el pinote y la espalda. En medio, ahí hay tres sitios. Aquí hay mucho más espacio. El lanzamiento y la recepción con la mano en subinación. No ponéis nunca la mano en pronación. Nunca se pone la mano en pronación. No se pone la mano en pronación. Siempre en subinación. Ahí estáis todos. Tenéis dos intentos para cada una de las opciones que hay. No se pone la mano en ancestry. Ya estáis todos. Ya estáis todos. No se pone la mano en ethanol. En el rehenso. Un paso. Gracias. Cuando hagáis los lanzamientos, lanzadlo más o menos encima de la cabeza, que no sea que el día esté en los ojos, como aquí, altura entre los ojos. La que está en la esquina allí en el ritmo, se te va a ver mal. Ahí mejor, pero ten en cuenta que son dos cámaras diferentes, vas a tener que buscar vídeos en sitios diferentes. Vaya que lo fundamental es que chupéis cámaras. Gracias. 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 Lanzadla un poco más alto. Que la lancéis con la izquierda a dos centímetros. nos va a dariga un poco más alto elоны de los goles. ¿Cómo verás? A la izquierda. Gracias. A la izquierda. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Al segundo intento de cada opción, si no sabe bien, cambiar. ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! Oh! ¡Gracias! 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 ¡No capéis uno a otro! ¡No capéis! ¡No capéis! ¡Eso no lo hemos pedido! ¡Eso no lo está! ¡Eso no lo está! ¡No hay algo! ¡Ese sí! 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 ¡Ese de cara, de cara, siempre de cara, a la cámara, a su par cámara, venga, ya ha terminado, pues se puede ir allí a practicar la bola, o ayudarle a un compañero, va a acabar todos los grupos y todos, pues venga, quítate del inmediato, que no está, ¿no? Esto lo vamos a hacer también. Mírgui, no tapeamos ventaja, aquí hay mucho hueco, no tapeamos ventaja, aquí hay mucho hueco, No tapéis los compañeros, tenéis que salir en la cámara, tenéis que salir en plano. ¡Gracias! ¡Gracias! No tapéis los compañeros. ¿Lejaste una bola o qué? ¡Andrés! Dentro, fuera, como desde el ombligo hacia afuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!